Gran parte del problema que tenemos en España con que no se ha sentido este modelo de negocio es que en España incluso hay un nivel de difusión de la banda ancha y la banda ancha, la mayoría de los usuarios, tú no necesitas banda ancha para el uso más convencional que puedas hacer de Internet. La gran ventaja de la banda ancha es para descargar megas y megas, 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 pesadísimos y megas.